¡Hola! Yo soy Katherine y hoy les voy a traer un vídeo súper rapidito de cómo transformé esta remera que antes no me gustaba y ahora sí le gusta, por eso la voy a usar mucho. Si les ha gustado el vídeo, suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan con las demás chicas de hoy que pueden transformar una copa que no les gusta en algo que lo van a hacer muy sencillo. Espero que les guste, ¡vamos al vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!